Aprovecho para convocar a la Asamblea a las 10 de la mañana porque hay algunas cuestiones del escenario que se han modificado. Primero, que no hay garantías todavía de que sea mañana, que sea el 24, perdón, el día en que entre a discusión el presupuesto en el Congreso. Por lo tanto, no está garantizado el abrazo al Congreso que se iba a hacer. Por lo tanto, nosotros, ante la distancia que tenemos, tampoco podemos a último momento organizar una actividad. Eso ya se nos complica, la posibilidad de participar en Buenos Aires en este abrazo, porque hasta hoy no se sabe. Y rever también nuestras medidas de fuerza que habían sido tomadas porque todos iban encadenados. O sea, las medidas de fuerza aprobadas en la Asamblea tenían que ver con un abrazo al Congreso, el viaje a Buenos Aires en rechazo a un presupuesto que sabemos que es un presupuesto malo y sobre todo un tratamiento a libros cerrados, pero entre estas negociaciones que se están generando no sabemos cuándo se trata, por lo tanto, tampoco se ha definido cuándo se hace el abrazo y bueno, tenemos que reunirnos nuevamente para rever la estrategia. ¿Y cómo ven el panorama para el próximo año? Complicado porque creemos que ya hay preacuerdos respecto del tratamiento de este presupuesto y aprobar este presupuesto como está es malo. Eso sabemos que es malo porque significa más ajuste, más recesión. Es un presupuesto al molde del Fondo Monetario y no es un presupuesto al molde de un país que quiere desarrollarse. Desde que esto empezó, no hemos tenido más que traspiés y no hemos hundido cada vez más. No estamos sobresaliendo, ni estamos tratando de nadar, estamos ahogándonos, esa es la realidad, en cuanto a todo el sistema productivo en general del país, no solamente la docencia. Y en la docencia es grave, hay un achique de presupuesto en la educación en términos amplios y generales. Y nuestra universidad, inclusive, es una de las castigadas. Hay universidades castigadas, y eso hay que decirlo, con una merma en 25 puntos porcentuales en cuanto a presupuesto para nuestra universidad respecto de la masa general, la distribución general de presupuesto. Hay varias universidades castigadas. Habría que preguntar por qué nos castigan. Si es porque enfrentamos este modelo, si es porque no queremos una universidad mermada en sus posibilidades y un sistema de investigación mermado en sus posibilidades y hemos luchado en contra de eso. Tal vez por eso nos castigan. Nosotros vamos a seguir luchando para defender a la universidad pública, libre, gratuita, inclusiva, de calidad y presupuesto para la investigación. Porque el desarrollo de un país se basa en la investigación y el desarrollo tecnológico. Y de eso depende la independencia.